Dios le bendiga hermanas, bienvenidas a cada uno, feliz año, hermanas que sea un año de bendición para sus vidas, un año de victorias, cuantos dicen amén, cierre sus ojos vamos a orar, Padre te adoramos, un año más que iniciamos Señor en tu presencia, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de poder adorarte, de poder estar en tu casa, de poder decirte cuánto te amamos, cuánto te glorificamos y cuánto necesitamos de ti Señor, te adoramos Señor porque tú eres bueno y nuevas son cada mañana tus misericordias, adoremos al Señor hermana cada mañana al despertar y por la noche al descansar agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar una vez más cada mañana al despertar sí y por la noche al descansar agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar Aleluya 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 Agradecido estoy por tu bondad ¿Cuántas están agradecidas? Aleluya Agradecido estoy por tu bondad Y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, 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 Agradecido estoy por tu voluntad. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Agradecido estoy por tu voluntad. Agradecido estoy por tu voluntad. Agradecido estoy por tu voluntad. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Agradecido estoy por tu voluntad. ¿Cuántos están agradecidos? Dale un aplauso fuerte al Rey. Amén. Salúdese. Salúdese. Dele un abrazo. Dígale que bueno, hermana, bienvenido. Bienvenida a este lugar. Eso es, dale la mano. Dígale que bueno. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Anciano de día. Vamos con las palmas cantando al Señor. Conmigo. Bendición y llorar, poder y llorar. Al anciano de día será. Toda nación y la creación. Aquel al anciano de días se encuestará. Toda lengua. Toda lengua. Toda lengua confesará. Dejarará tu gloria. Toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de día, no pasará. ¿Cuántos dicen, Aleluya? Bendición. Bendición y gloria. Como dicen. Aquí. Toda nación. Toda nación. Toda nación. Aquí. Qué lindo se escucha, amigo. Toda negua confesará, todos los días se logrará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino no pasará, no casará, sobre la tierra, sobre. Al aseando de villas cantar, su gran dignidad Dios es inibar, al aseando de villas cantar, sobre la tierra, sobre. Al aseando de villas cantar, su gran dignidad Dios es inibar. Al aseando de villas cantar, toda negua confesará, encarará tu gloria todo el día, adorando, adorando tu nombre. Y tu reino, y tu reino no pasará, y no pasará, y no pasará, y no pasará. Vamos con las palmas Con las palmas ¡Quien vive iglesia! Venga conmigo sobre la tierra Sobre la tierra Sobre la tierra reinarás, al aseando de villas cantar, su gran dignidad Dios es inibar, al aseando de villas cantar. Ahora la tierra reinarás, al aseando de villas cantar, su gran dignidad Dios es inibar, al aseando de villas cantar. Sobre la tierra reinarás, al aseando de villas cantar, su gran dignidad Dios es inibar, al aseando de villas cantar. Sobre la tierra reinarás, al aseando de villas cantar. ¡Venga conmigo sobre la tierra reinarás, al aseando de villas cantar, su gran dignidad Dios es inibar, su gran dignidad Dios es inibar, su gran dignidad Dios es inibar, su gran dignidad Dios es inibar. ¡Venga conmigo sobre la tierra reinarás! ¡Venga conmigo! En los montes, en los montes, en los valles Exaltamos el retino de alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos el guerrero por el siempre Oh, 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 oh Con las manos arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subamos a adorar en el ponte de Sion Este gozo de toda nación Donde la triste es el gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos el retino de alabanza En los costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos el guerrero por el siempre Oh, 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 oh Como dice Que adoramos, Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Subamos Subamos a adorar en el ponte de Sion Este gozo de toda nación Donde la triste es el gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos el guerrero de alabanza En los costas, en los mares Levantamos un sonido de esperanza Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos el guerrero por el siempre Oh, oh, oh Con gozo Oh, 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 oh ¡Qué hermoso! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subamos Subamos a adorar en el ponte de Sion Este gozo de toda nación Donde la triste es el gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos al guerrero de alabanza En las costas, en los mares Levantamos un sonido de esperanza Parcemos oír la voz de su alabanza Con la mano en lo alto Exaltamos al guerrero para siempre Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora quiero ir las a ustedes Vamos con las palmas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A dónde están las alegres? Digan gloria a Dios Vamos con las palmas Conmigo, así No hay distancia tan grande que pueda Separarme de ti Descendiste del cielo a la tierra Para hacerme feliz Y ya no puedo más Vivir si tú me estás Jesús, tú eres loco en mí No quiero despertar Este sueño sin igual Y ahora vivo junto a ti Eres tú mi canción, mi alegría Que me llena de amor Viviré para ti noche y día Pues tú eres mi Dios No hay distancia No hay distancia tan grande que pueda No hay distancia tan grande que pueda Separarme de ti Descendiste del cielo a la tierra Para hacerme feliz Para hacerme feliz Y ya no puedo más Vivir si tú me estás Jesús, tú eres loco en mí Jesús, tú eres loco en mí Y ahora vivo junto a ti Y ahora vivo junto a ti Eres tú Eres tú mi canción, mi alegría ¿Quién me llena de amor? 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 Viviré para ti noche y día Pues tú eres mi Dios No hay distancia tan grande que pueda Separarme de ti Descendiste del cielo a la tierra Para hacerme feliz No hay distancia tan grande que pueda Separarme de ti Descendiste del cielo a la tierra Para hacerme feliz Y ya no puedo más Vivir si tú me estás Jesús, tú eres loco en mí No quiero despertar De este sueño sin igual Que ahora vivo junto a ti Y ya no puedo más Vivir si tú me estás Jesús, tú eres loco en mí Jesús, tú eres loco en mí No quiero despertar De este sueño sin igual Y ahora vivo junto a ti Y ahora vivo junto a ti Amén Amén Y ya no puedo más Vivir si tú no estás Jesús, tú eres loco en mí 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 No quiero despertar De este sueño sin igual Que ahora vivo junto a ti No queremos alejarnos de tu presencia Señor No queremos alejarnos de tu presencia Señor Oh te adoramos Señor Recibe la gloria Adoremos al Señor Vengo a ti Señor Cámbiame de nuevo Cámbiame por la gracia que encontré En ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerá Por el poder de tu amor Díganlo Y al esperar Y al esperar Nueva fuerza yo Tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero Yo te quiero Cara a cara Cara a cara Hoy Y conocerás Y conocerás Más de ti En mí Más de mi Más de ti Más de mi Para ser tu corazón O voluntad Viviendo cada día Señor Por el poder de tu amor Cúbreme Cúbreme Con tu amor rodeé Amén Tómame Tómame Cerca quiero estar Cúbreme Cerca quiero estar Y ya Les Quedar Reciba Nueva fuerza yo En el nombre de Jesús Y me levantaré Y me levantaré Como alas Por el poder de su amor Por el poder de Hoy Hoy Me levantaré Y me levantaré Como alas Águilas Por el poder de su amor En el nombre de Jesús Te levantarás Como alas Y me levantaré Y me levantaré Como alas Águilas Por el poder de su amor Te adoramos Te adoramos Levanta tus manos Esta mañana Dios está aquí Dios te adoramos Hay lágrimas en esta casa Lágrimas de regocijo Y de agradecimiento Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la gloria Adora al Rey Quiero habitar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Quiero habitar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Alguien puede levantar sus manos Y cantar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Una vez más Cántalo al Señor Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Esta mañana hermana Adore el nombre de Cristo Sin la presencia de Dios No podemos ser algo Necesitamos la presencia de Dios Necesitamos su Espíritu En nuestra humanidad No vamos a poder Pero tomado de la mano del Señor Vamos a lograrlo todo Su palabra dice Que para el que cree todo le es posible Y esta mañana es una mañana de victoria Hay alguien que proclame victoria esta mañana Hay alguien que proclame alabanza El Señor está aquí Levanta tus manos y alaba al Señor Dile conmigo así Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Ahora dígale y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido A un Dios que te va Y no sé cuál estuviera Y no sé si yo a ti Si no te tuviera Si no hubiera conocido A un Dios que me ama A un Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera conocido Pido a un Dios que me ama 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 Solamente dale gracias a Dios Solamente dale gracias a Dios Solamente dale gracias a Él Porque nos amó primero iglesia Él te amó 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 Amén. 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 Amén.